Bienvenidos a Comino, Cilantro y Perejil. Me acaban de traer la compra online de Mercadona y os voy a enseñar qué es lo que he comprado, que tengo cositas para Ramadán. Aclaro antes de empezar que yo no voy a hacer el ayuno este año, porque pues me pilla el parto ya casi a las puertas. Voy a cumplir ya 37 semanas, no queda nada. El pequeño no ha sido de 38, así que no estoy para ayunar. Bueno, aparte ya sabéis que pasé una gran anemia, que lo digo mucho en los vídeos, pero pasé una anemia bastante grande y no puedo arriesgarme ahora a hacer un ayuno y tal, que podría darme un bajón, porque yo en Ramadán no como nada. Me paso el día muerta de hambre y luego cuando llega el momento de comer, picoteo 4 cosillas y me siento muy llena, entonces no comería lo suficiente, estoy segurísima. Por eso yo este año no ayuno, ya lo recuperaré después. Con motivo del nacimiento del bebé, pues va a venir mi suegra, va a estar aquí con nosotros durante el mes de Ramadán, así que ella sí que va a hacerlo, mi marido también, y por eso pues he comprado cositas más específicas para este mes. Será mi suegra quien me eche una mano, pues cuando me llegue el momento del parto, se quedará ella aquí en casa con los niños, también estará mi madre, mi tía y tal, pero eso, que ella sí que ayunará. Yo normalmente hago compras semanal, pero esta compra en concreto pues tiene sus cosillas específicas. Bueno, yo tengo ya la compra colocada, pero como tengo aquí la lista, pues os voy a ir enseñando lo que acabo de recibir. Vamos a empezar con las cosas de la nevera. He comprado apio, que como sabéis ahora llega Ramadán y hacemos las haridas, lleva apio. Así que ahí lo tengo. Estas dos cositas las metí en la cesta con idea de pensarlo y después ver si me lo quedo o no. Pero al llegar el momento de finalizar el pedido, no supe quitarlo y me daba miedo probar, que ya he dado tres veces, me había dado error, perdí todo, tiene que hacer todo de nuevo. Así que al final me lo dejé. Este es un miniculán de chocolate, se mete en el microondas y tiene que estar buenísimo, con una buena bola de helado de vainilla. Así que yo creo que no me arrepentiré de esta compra. Y esta es una lasaña de salmón y brócoli. A mí no me gustan las cosas de este tipo, preparadas de meter en el micro y comer. Pero bueno, como lo dejé ahí sin querer, pues ya, habrá que consumirlo. ¿Qué más? Compré también las danes de chocolate. El yogur griego. Estos yogures para llevar también. Porque mi hijo para el cole, pues cada día tiene que llevar una cosa. Y hay un día en el que le toca llevar yogur y cereales. Gazpacho, compré este pack de tres. Es antojo. Se me antojó el gazpacho. Y estoy, la verdad, que comprando gazpacho todo el tiempo. Luego la mezcla esta de brotes para ensalada. Que me encanta, esta es una de mis preferidas. Por aquí tengo fresones. Lechuga. Tomates que los compré para ensalada. Y con el tema de ramadan también, pues compré esta botella de dos litros de batidos de fresa y plátano. En tema verduras no he comprado mucha cosa. Ni de fruta tampoco, porque mi marido fue a Marruecos. Y siempre de allí se trae fruta y verdura. Así que él ya traerá más. He comprado ahora mismo lo justo. Tengo aquí calabacines. Aguacates. Compré algunos pimientos. Estos tomates ya los tenía de antes. Pero están más duritos, como para guiso y tal. Por eso compré los de ensalada. Y limones que también son gigantes, oye. Y por aquí tengo dos botecitos de nata fresca para cocinar. Que va muy bien pues para la pasta y cosas por el estilo. Lo utilizo mucho. Por aquí tengo nata para montar también, con 35% de materia grasa. Mermelada de arándanos, que es una de mis preferidas. Zumo de uva blanca. Me encanta el zumo de uva. Tanto de uva negra como el de uva blanca. Y una vez que esté bien fresquito, soy capaz de terminarme la botella entera yo sola. Me encanta. Desde pequeña es mi zumo preferido, sin duda. Y he comprado también este de naranja, mango y zanahoria. Porque me llamó la atención y bueno. Tiene buena pinta. Sin azúcar añadido. A ver qué tal. Ya os contaré. Luego, por aquí, lo que he comprado ha sido la miel. Pues también con motivo de ramadán. Que ahora pues hacemos baggir y cosas de estas. Y le echamos miel y mantequilla y cosas por el estilo. La mantequilla. Por ahí arriba tengo galletitas. La de príncipe estrella para llevar. Porque como os decía, mi hijo se tiene que llevar cosas para el cole diferente cada día. Y también hay un día en el que llevan galletas. Así que estos paquetitos también están muy bien. Compré también estas de limón. Luego estas yo pensaba que era de otra manera. La verdad es que si lo hubiese visto, no la habré comprado. Pero como en online no tienen foto de los productos, pues a veces puedes equivocarte con cositas de este tipo. Pero bueno. Normalmente yo no como cosas de estas. Y los niños, pues a veces pican. ¿Quiénes más las comen? Pues mi marido. Y ahora que vendrá mi sogra, pues igual pica algo. Más cositas. Atún. A la lata de piña también. He comprado por primera vez mejillones en escabeche. Me dijo mi tía que están muy buenos. Bueno, a mí no me gustan los mejillones, la verdad. Pero, como ya dice que están buenos, pues lo he comprado por probar. Y si me gustan, pues será una cosa nueva para mí. Que me vendrá muy bien porque tienen bastante hierro. Y me lo han recomendado. Pero como no me gusta, pues no... Nunca me he atrevido. He comprado el paquete de azúcar que ya no tenía. Por aquí. El paquete de un squeak de un kilo. Que lo toman los niños. Por supuesto, el paquete de un kilo me dura bastante tiempo, eh. Pero he comprado el paquete grande porque como se usa igualmente. Y luego he comprado esta harina panificable sin gluten. Porque mi madre tiene cierta sensibilidad al gluten. Así que voy a probar. Igual le hago algunos bollitos. También compré zumo de piña. Me he pasado tres pueblos comprando zumos. Porque ya tenía este, tenía otro en la nevera. Y he comprado otros cuatro botes. No tenía que haber comprado tanto. Pero no me di cuenta. Tengo por aquí la leche y el agua. Que esto no lo había guardado. Mandarinas, naranjas, plátanos. Compré también cebolla y la malla de tres kilos de patata. La verdad es que utilizo muchísima patata. En Francia compraba un paquete que vendían de diez kilos. Y os lo prometo que gastaba los diez kilos en la semana. Utilizamos muchas como veis. Casi lo olvidaba como todavía no lo he metido en la nevera. Compré huevos también. De gallinas camperas. Alimentación basada en cereales. No quiero otros, eh. Normalmente compro el huevo. Que lleve el cero o el uno. El cero o el uno significa. Pues en el caso del cero. Que son gallinas criadas en libertad. Comiendo pues lo que ellas van encontrando y tal. Y el uno. También están en suelo de granja. Pero le controlan la alimentación. En este caso pues con cereales. Luego los huevos que tienen el número tres. Son gallinas criadas en suelo. Pero en naves industriales. Y con pienso y cosas de estas. Y el número tres. Es el peor de todos. Son gallinas criadas en jaulas. Y de estas que están pues súper hormonadas y tal. Así que el dos y el tres. Nunca jamás los compro. No me gusta nada. Prefiero no contribuir en eso. Y ya está. Me compro el cero y el uno. Aunque me cueste más caro. Y tenga que comprar menos huevo. Que yo la verdad es que gastaría más. Pero bueno. Me apaño con esto. Y no quiero comprar ni de dos ni de tres. De congelador compré también algunas cositas. Una de ellas. Merluza. Arándano y frutos rojos. Esto para hacer los batidos. Y compré este paquete de toallitas. Que creo que me he equivocado. Yo pensaba que había añadido un paquete de 80 en vez de 24. Pero bueno. Y he comprado este cambiador. Que es desechable. Pues con intención de llevarlos en el bolso. Por si me pilla afuera. Para cambiar al bebé. Es la primera vez que los compro. No tengo ni idea de cómo son. Vamos a sacarlos. Ah pues está bien. Es grandecito. Y así para... Para algún uso fuera de casa. Está muy bien. El paquetito trae seis. Aquí me había dejado algunas cositas también. Leche condensada. Que es mi vicio de ahora. Sobre todo con la fresa y plátano. Me la pico. Le he hecho leche condensada. Y me encanta. Ya me quedaba poca aquí. Así que coge otro paquetito. Vinagre de manzana. Que se me ve terminado. Y aceite de oliva. Que bueno. Todavía me queda. Pero ya sabéis que con el tema ramadán. Pues... Se cocina bastante. Y... Y se gasta enseguida. Así que ahí tengo otro bote por si acaso. Y por último... Tengo por aquí... Pues... Pastas. He comprado esta. Fideos. He comprado este paquete grande. Que se utiliza mucho para las haridas. Ahora se hará pues prácticamente a diario. Así que este paquete grande me pareció mejor. Lentejas. Alubias pintas. Garbanzos. Y tengo por ahí también... Arroz redondo. Luego está... La pasta maravilla. Que le gusta mucho a los niños la sopa. Los macarrones finos. Compré dos paquetes. Y dos litros de caldo de verdura. Que os lo comentaba en el vídeo de consejos para cuando tienes al segundo. Porque este caldo la verdad es que está muy bueno. Y como os decía en los ingredientes pues es todo natural. Así que... Viene bien tenerlo aquí. Que la fecha de caducidad pues... Te da bastante margen. Así que ahí lo tienes. Y en caso de extrema emergencia... Pues... Calientas el caldo. Echas unos fideos. Unos huevos. Y tienes una sopita para la cena. O algo así por el estilo. Está muy bien tenerlo ahí. Y todo esto ha sido... 116 euros. Espero que os haya gustado. Que os sea útil. Sed muy felices. Y nos veremos en el próximo vídeo.